Y aquí nos encontramos en Yerba Buena con el señor José Luis. ¿Cómo andas José Luis? Bien, 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 bien. Contanos José Luis, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es tu día diariamente? Y diariamente producción, producción, estar con mi familia y bueno, vivir un día tranquilo. ¿Cómo es eso de producción? Contanos a la gente que no entiende por ahí a las cámaras que el tema es la producción. El tema de la producción que yo trato de progresar, trato de trabajar en lo que sé, lo que sé, lo que sé, sé. Y en este tema de que lo que vos entendés, digamos, vas progresando, vos sentís que progresás diariamente. Yo siento que bueno, voy avanzando de a poquito, de a poquito voy avanzando, yo siento que de a poquito voy progresando. ¿Vas a llegar a un límite de tu progresión o vos pensís que nunca va a parar? Y bueno, no sé, solo Dios sabe. ¿Y vos qué edad tenés? Y yo tengo 30 años. ¿Y contanos la gente de Yerbabuena, te reconoce, te saluda? Sí, se me conoce la gente de Yerbabuena, pero bueno, pero yo no me meto con nadie. ¿Vos no tenés no tener problema con nadie? Yo trato de que no haya nada, con ninguno haya problema. ¿De qué te gusta trabajar? Y bueno, podar, machetear, machetear, podar, de tierra, de todo, de todo un poco. ¿Vos le cuidás el jardín a alguno de los yerbabuenaenses? Le cuido el jardín, exactamente. ¿Por qué caminás tanto? La gente me ha contado que te ves caminando de aquí para allá por todos lados. ¿Por qué? Y sí, porque busco así, algo que alguien me ayude, que alguien me ayude para levantar el estado que tengo. Tengo un estado muy mal, muy mal, muy mal. ¿Pero si te ayuda la gente? Sí, me ayuda la gente, sí me ayuda la gente. ¿Y dónde te encuentran la gente, por ejemplo? Y bueno, acá en Yerbabuena, en Yerbabuena. ¿Te pueden encontrar en cualquier lugar? En cualquier lugar, en cualquier parte. Bueno, gracias mucho a la gente, que anden bien y bueno, y éxito. Muchas gracias. Gracias.